Bueno, ahorita estoy en la entrada del predio 4 de febrero. Este, se ve un poco triste, pero la verdad, después de tanto tiempo de estar conviviendo con este señor que cuida aquí, se haya ido por causas todavía que no puedo corroborar, no puedo, no se pueden afirmar que sean ciertas. Como quiera se siente algo triste, de repente que ya no esté el señor Alfaro, pero aquí esperamos que dentro de poco esto se urbanice y se arregle todo esto y podamos venir con tranquilidad a trabajar este lugar y sin ninguna preocupación. 18 de mayo del año 2012, este es el camino. Cosas de la vida, aquí había una palapa pero ya no hay porque es la que amaron. Hay gente mala, sin duda hay gente mala, hay que cuidarse mucho. Gracias.